La filtración del nuevo álbum de Shakira está dando la vuelta al mundo, y lo más llamativo no es la filtración de la noticia en sí, sino los títulos de las canciones, en las que Shakira nos contará su verdad sobre su separación con Gerard Piqué, porque los títulos de las canciones hablan por sí solo, al igual que Monotonía, Te Felicito y demás. Y queremos empezar antes por las canciones en inglés. La de Bridge en español significaría incumplimiento, y todos sabemos que Shakira lo dejó todo para irse a vivir en Barcelona con Gerard Piqué, y el ex futbolista ha incumplido con Shakira. Y lo que le quedó al final es la ex suegra de vecina, The Outcast, en español significaría la paria, y todos hemos sabido que Shakira por ser colombiana no era bienvenida en la clase alta catalana. Sin duda, esta canción será muy reveladora, y Shakira contará su verdad en inglés. Y ahora, pasemos a las canciones en español. La de Poco Valor, porque Gerard Piqué ha mostrado de todo a Shakira en estos últimos meses, menos el valor. La Sombra. Para esta canción, recordemos la famosa frase de Shakira en monotonía, Te olvidaste de lo que un día fuimos. Lejos de mí, respecto a la mudanza de Shakira a Miami. Muy lejos de Gerard Piqué y Clara Chia. Y la de una cuestión, veremos a ver de qué trata esta cuestión.